Un saludo al sector del Congreso Nacional para la Innovación y el Emprendimiento, un sector importante, los emprendedores haciendo vida en el seno del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Este espacio extraordinario que ha nacido de las fuerzas sociales, la organización del pueblo, de las fuerzas sociales para acompañar al Presidente de la República, al Gobierno Nacional, pero en esencia para, en colectivo, seguir superando las dificultades que el país, como el mundo entero en tiempos de pandemia, hemos tenido que enfrentar. Desde el INSE, entonces, para nosotros, muy grato y además importante la participación. Por tanto, agradecemos a los organizadores del sector de la innovación y el emprendimiento. Vaya nuestro reconocimiento también por el esfuerzo que vienen realizando en todos los espacios, en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo y, fundamentalmente, en la capacidad de organizarse para seguir batallando, luchando y en la línea continua del espíritu bicentenario, en la línea continua de Bolívar y Chávez, seguir demostrando al mundo que los venezolanos somos capaces de superar las dificultades y encontrar, entonces, hacer de esas situaciones de dificultades grandes victorias. Hoy nos toca hablar desde el INSE sobre la materia del emprendimiento en Venezuela y cuáles son los aportes que esta importante institución, este instrumento del Gobierno Bolivariano, tiene preparado para acompañar, asistir a los emprendedores de nuestra patria. Así que comienzo, en primer lugar, hablando un poco de nuestra institución, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSE, antes Instituto Nacional de Cooperación Educativa, así lo llamó su creador y fundador, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, un intelectual con un pensamiento avanzado, un pensamiento progresista que concibió una herramienta fundamental para asistir y acompañar al pueblo venezolano, al pueblo humilde, en función, justamente, de garantizarle un instrumento que le dotara de la capacidad de formación para dominar la técnica, las habilidades, la destreza, capaz, entonces, de colocar a aquel interesado en el desempeño de una ocupación dentro de una lógica productiva. El INSE nace, entonces, con un espíritu, justamente, también de emprendedor, porque va concebido mucho hacia el joven. Fue la gran preocupación del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. También, por supuesto, pensado para que la formación profesional, que repito, es aquella que está concebida para lograr el dominio de las competencias profesionales de cada una de las ocupaciones que interviene en una cadena productiva pueda alcanzarse. De esa manera, nace el INSEE y ya tiene un recorrido importante, casi 62 años, acompañando justamente los esfuerzos de los distintos sectores del territorio venezolano. Y en este momento en particular, nosotros venimos trabajando con mucho, bueno, con el mismo espíritu de la esperanza, de los anhelos que tienen los emprendedores, que tienen los empresarios, que tiene el sector nacional comprometido con la patria. Venimos desarrollando un conjunto de acciones para responder, entonces, a lo que espera el campo del emprendimiento en Venezuela. En el INSEE, entonces, hemos constituido una serie de elementos, pero que yo quisiera antes señalar la importancia que tiene el INSEE en la formación que históricamente ha otorgado para poder cumplir con el cometido antes señalado. Me refiero a la formación técnica específica, a la formación profesional, a esa que permite, entonces, el dominio de las competencias profesionales. Así, tenemos, entonces, en Venezuela una institución central que reconoce todos, incluso quienes adversan las premisas del modelo de sociedad que impulsa la revolución bolivariana, reconoce en el INSEE el aporte continuo para que la clase trabajadora pueda desempeñarse con el dominio de la técnica, de la habilidad y de la destreza en el campo del trabajo. Quien se forma en el INSEE, entonces, va al campo del trabajo de manera, en una lógica de dependencia laboral, o puede ser en una lógica por cuenta propia. Los llamados trabajadores por cuenta propia son los emprendedores, aquellos que se lanzan a la aventura de crear, impulsados por una idea, una empresa, un emprendimiento, y en particular en este momento, producto de la pandemia, esta idea del emprendimiento ha cobrado mucha fuerza. Por eso es muy importante lo que viene desarrollando el sector de la innovación y el emprendimiento en el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Organizar la fuerza social para entreayudarnos, como decía el maestro Simón Rodríguez, acompañarnos, asistirnos, y de esa manera encontrar victorias prontas, victorias tempranas, necesarias, muy necesarias en este momento de circunstancia de la patria venezolana. El INSEE entonces desarrolla esa función específica en sectores claves que son necesarios en el campo de la industrialización, en el campo del funcionamiento de las empresas medianas, pequeñas, grandes, y en los distintos sectores. Ahora bien, esa formación específica que nosotros tenemos organizada por programa, se le suma ahora a esta formación para el emprendimiento. Ya tenemos varios años trabajando, un conjunto de unidades curriculares que se agregan a la formación específica. Usted viene al INSEE, se forma en un área específica, y luego usted puede continuar recibiendo otras formaciones que usted requiere para que su empresa pueda llegar a feliz término. Esas formaciones, esas unidades curriculares, las hemos venido organizando para constituir lo que en adelante vamos a seguir llamando el Programa Nacional de Emprendimiento del INSEE, Programa Nacional de Emprendedores y de Emprendimiento del INSEE. En estas formaciones transversales, que además de la específica, bueno, podemos sumar, podemos pensar, entonces, en formación que tiene que ver con el dominio del ámbito jurídico, del ámbito contable. Un emprendedor tiene que saber estructurar sus costos, por ejemplo, hacer los cálculos de todos los elementos que configura el funcionamiento económico de su iniciativa. También, por supuesto, los elementos que tienen que ver con el mercadeo de su bien o servicio, la formulación de proyectos, el tema del manejo logístico, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ahora una política importante del gobierno bolivariano, que es promover las exportaciones, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, todo lo que tiene que ver con el acceso al financiamiento. Bueno, este conjunto de áreas, de conocimiento, este conjunto de materias, diría yo, de contenidos, que son fundamentales que el emprendedor tenga el manejo esencial para poder garantizar que su iniciativa pueda desempeñarse, pueda desarrollarse con feliz término, con los objetivos que se plantea el emprendedor. Entonces, estamos hablando hasta ahora de la formación específica y agregamos entonces aquellas unidades curriculares de las cuales tenemos una importante cantidad ya organizada y otras que además sirva esta conexión y este saludo que aplaudimos, que es la organización del sector de los emprendedores, para que aquellos conocimientos que sean necesarios sistematizar podamos lograrlos junto al sector de los emprendedores. Quiero decir que aquel emprendedor, que aquel grupo de emprendedores, que la cámara tal o que la plataforma que organiza los emprendedores, lo que surja de la organización del sector del Congreso Bicentenario de los Pueblos, pueda aportarnos a nosotros como instituto de formación profesional, la formulación de nuevos conocimientos para socializarlo y ponerlo al servicio de los otros emprendedores del conjunto, de una manera colectiva, de quienes se apuestan por alguna iniciativa empresarial. La asistencia técnica es otro aspecto que el INCES garantiza, que es una institución con una sólida plataforma, con una presencia territorial, no solamente por nuestros más de 156 centros que tenemos a nivel nacional, sino que cada centro tiene una conexión en el territorio con instituciones educativas, con centros de investigación, con empresas pequeñas, medianas, con empresas comunales, con emprendedores, con, bueno, en definitiva, con quienes hacen vida en un territorio. Nos guiamos por aquella premisa del comandante Chávez, el punto de círculo, cada centro de formación nuestro representa un punto en un territorio y atendemos entonces, en una lógica territorial, el sector que hace vida en ese espacio, en un enfoque claro y fundamental para la revolución bolivariana, como es el desarrollo endógeno. Seguimos promoviendo entonces la socialización, la suma de saberes, seguimos impulsando la premisa de la educación popular, acompañamos el pensamiento de Luis Beltrán Pérez Figueroa, el pensamiento, por supuesto, del maestro Simón Rodríguez, el pensamiento del maestro Aristólico Turi, el pensamiento de Pablo Freire, de tantos pensadores latinoamericanos. Decía Pablo Freire, no hay quien lo sepa todo y no hay quien lo ignora todo. Así que, para ayudarnos, en colectivo, socializar los saberes es una clave para el sector de los emprendedores y hablo en todos los aspectos, en los aspectos técnicos, en los aspectos de innovación, en los aspectos de ingeniería inversa, en los aspectos de comercialización, de financiamiento, de comercio exterior, de formulación de proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, elementos comunes en el ángulo de interés y de la aspiración de un emprendedor pueden ser perfectamente complementados por los aportes de los otros emprendedores de manera tal que el INSEE se suma, entonces, en una perspectiva de asistencia técnica. Como lo decía, el INSEE, entonces, es una plataforma institucional solvente, con un recorrido, con un reconocimiento y con una capacidad de respuesta. Por eso, nos colocamos a la orden del sector de los emprendedores. Estamos, además, seguros que vamos a tener una relación de trabajo específica, que vamos a fortalecer y que vamos a poder tener objetivos y victorias de los deseos que tienen los emprendedores, los anhelos, de las esperanzas, que, en definitiva, son la guía colectiva en este momento de lucha y de batalla, en el marco, además, como decía al principio, de la celebración de nuestro Bicentenario. Vaya forma de conmemorar los 200 años que signan el momento histórico de un territorio, además, marcado por el símbolo de la lucha, ya no solo de la resistencia, sino de la luz o de la esperanza para la construcción de un nuevo modelo en el contexto mundial. Venezuela es vista de esta manera, es observada de esta manera cómo supera las dificultades de la pandemia, cómo supera las dificultades del asedio y cómo su base social se organiza. Además de la asistencia, además de la formación específica de la formación complementaria para emprendimiento y de la asistencia técnica que he mencionado, nosotros tenemos la capacidad de acompañar a los emprendedores para efectos de la vinculación. ¿Con quiénes? Bueno, en primer lugar, como he dicho antes, con los mismos emprendedores. En segundo lugar, con la banca, por ejemplo, tenemos una importante relación de acceso a la banca pública y privada también para el financiamiento del proyecto. Luego, con otras instituciones del sector público, con las cámaras de emprendedores, con las cámaras de empresarios, con los sectores privados que hacen vida y que aportan por la relación además importante que tienen de manera histórica con el INSEX, con las redes de emprendedores, tenemos acceso a las plataformas de encadenamiento productivo donde se hacen innovaciones, donde se están presentando permanentemente digamos resultados de las investigaciones aplicadas, de la innovación, de la ingeniería inversa, etc. Es decir, somos entonces una institución capaz de vincular a un emprendedor con un mundo entero, con un mundo completo, con una visión integral de diversos roles dentro de un enfoque sistémico que puede representar una respuesta contundente por parte del emprendimiento en Venezuela. Es importante señalar que en los últimos años el INSEX ha presentado una gran demanda en cuanto a las formaciones que generan emprendimiento en las siguientes áreas en particular. Todo el tema textil, la confesión de camisas para damas y caballeros, la confesión de prendas para, bueno, para todos, para el bebé en especial, la confesión de ropa íntima, de uniformes escolares, la elaboración de bolsos de morales, etc. El campo también industrial, por supuesto, nosotros en el INSEX tenemos un sello fundamental en este sector, temas de refrigeración, electricidad básica, mecánica automotriz, reparación, electrodoméstico, electrónico. Debemos recordar que en el INSEX se da la formación para que todo nuestro tejido industrial pueda funcionar, pero en particular en este momento hemos sido muy demandados en la fabricación de partes y piezas, en nuestras ideas de tornería, nuestros laboratorios de alta tecnología, más de 100 laboratorios están a disposición para aquellos, para aquellas industrias y sobre todo, además, para aquellos emprendedores que puedan apelar a nosotros. También el sector de la economía, ya lo menciono, pero para nosotros es muy importante todo el tema de procesamientos de alimentos, panadería, elaboración de panapal, dulcería, acroya, elaboración de productos típicos de la región, repotería, etcétera, etcétera. Estas formaciones son parte de un conjunto de acciones que el INSEX viene precisando para apoyar de manera específica el emprendimiento en Venezuela. La construcción y actualización curricular de las formaciones formativas que tributan al campo del emprendimiento específicamente a traer un enfoque particular que a Venezuela le hemos presentado del INSEX que es el programa de formación y autoformación en emprendimiento. Perfiles productivos significa un conjunto de recorridos o trayectos de formación que abarca emprendedor, emprendedor digital, emprendedor social, emprendedor en el sector productivo, emprendedor de negocios, asesor de emprendimiento y especialista emprendedor. Es decir, una formulación de unidades curriculares con perfiles productivos adaptados especialmente pensados para el emprendedor. Finalmente, nosotros colocamos a disposición de los emprendedores nuestra plataforma digital. Estamos, además de nuestra página web y del conjunto de herramientas digitales, que estamos desarrollando y estamos a punto de salir con nuestro campo virtual, por el cual el emprendedor va a tener acceso de manera no solo sincrónica, sino asincrónica a un conjunto de contenido que le permita entonces también contar con materiales, con bibliografía, con recursos audiovisuales y con un sinfín de recursos que el INSE está preparando con muchísimo esfuerzo y cariño por el emprendedor que apuestan por el emprendedor. Otro aspecto importante que venimos promoviendo de hace ya varios años es un concepto de las franquicias sociales. Tiene que ver con la posibilidad de desarrollar marcas colectivas por un conjunto de emprendedores para poder llevar a cabo una actividad que es común. Hemos tenido una experiencia piloto que juntosamente queremos compartir con todos. Se trata en el área específica dentro del sector del turismo hay una función, un rol importante muy demandado para quienes se preparan en el campo gastronómico, en la cocina, en la pastelería, en la panadería, en la elaboración de productos alimenticios, en el valor agregado que se le da al procesamiento de alimentos, en la distribución, en la logística y que nosotros entonces hemos formulado una propuesta con un nombre muy importante para nosotros, muy, muy, yo diría que tiene un valor en su significado. Hemos llamado Guadica, el árbol de los frutos de la vida, un significado antemón a una propuesta de franquicia social que aún está en proceso de los trámites para poder garantizar su marca, ¿no? Pero que lo queremos hacer con una lógica de franquicia social en el sentido de que cualquier emprendedor, repito, que se forme en cualquiera de las áreas vinculada al quehacer gastronómico pueda luego hacer funcionar su local, su cafetín, su restaurante o su empresa de distribución con este nombre Guadica. Y además, entonces, estructurar la cadena de procura de materia prima inicial hasta también la comercialización, el acceso a conjuntos de clientes que en definitiva representa el labón final de un emprendedor. Bueno, frente a todo esto además, para el INSE es fundamental el tema de la construcción, como dije al principio, de nuevos contenidos. Por tanto, hemos avanzado también en, digamos, colocar una lógica de construcción curricular de manera colectiva y en la cual el diálogo con los emprendedores va a ser fundamental. ¿Qué contenido requieren los emprendedores? ¿Cuáles son las áreas técnicas? ¿Cuáles son las áreas administrativas? ¿Y cuáles son las áreas complementarias o transversales que el mundo del emprendedor necesita para avanzar, para llevar a cabo su función? Bueno, el INSE está dispuesto a recibir todos estos materiales y sistemas de salud porque tenemos los equipos de tecnólogos educativos porque tenemos además una metodología para la construcción de unidades curriculares que además en diálogo con el sistema educativo nacional olivariano con el nivel de la educación universitaria puede ser convertida o puede ser valiada, quiero decir, en el campo universitario para quienes luego en este nivel del sistema educativo vayan a desarrollar sus carreras. El Programa Nacional de Emprendedores del INSE entonces es nuestra propuesta para el sector del emprendimiento venezolano. Este Programa Nacional de Emprendedores del INSE abarca este conjunto de aspectos que he formulado en esta pequeña presentación y que yo aspiro en nombre del colectivo que me acompaña, en nombre del Gobierno Bolivariano, en nombre del Ministro del Poder Popular para la Educación, bueno, deseamos cuanto antes colocarnos a trabajar y a poder desarrollar con ustedes los resultados que permitan al sector del emprendimiento venezolano avanzar como venimos avanzando. Felicitamos entonces al sector del Congreso Nacional para la Renovación de Emprendimiento, le deseamos toda la suerte y nos colocamos nuevamente, ratifico completamente a su poder.